¡Vamos! 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 ¡Uno, tres! ¡Vamos! ¿Qué hago? ¡Vamos! Eres periodo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Souz! ¡Gracias! 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 No me voy a dar la voz No me voy a dar los pobres Yo me voy a dar la chamaca, sobe así la pedo cuando me da un bote No me voy a dar la chamaca, sobe así la pedo cuando me da un bote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!